Robos con violencia, además, Elena Gómez, el último atraco, ha dejado herido de gravedad a un hombre al que le han intentado robar ese reloj, ¿no? Yo estoy con Eugenie Zambrano, portavoz del CESIF de la Guardia Urbana de Barcelona. Me preguntaba, Eugenie, ¿ha subido la violencia en este tipo de delitos? Sí, está subiendo la violencia, es una violencia desmesurada, que ahora, al haber recobrado la normalidad a la ciudad de Barcelona y ante el boom de turistas que estamos teniendo, nosotros nos encontramos ahora mismo desbordados, la policía, hace faltan recursos humanos en Barcelona, que de la única manera que se puede paliar este déficit de recursos humanos es con ampliaciones de jornadas, con horas extras que los policías estamos dispuestos a hacer, pero el Ayuntamiento de Adacolago y de Albert Valle están recortando el presupuesto y esto, evidentemente, no lo notan solamente los ciudadanos, sino también los policías, que trabajamos ante una constante inseguridad, con una falta de recursos humanos, como digo, pero también de medios materiales para hacer frente a esta violencia. Veíamos estas imágenes, ¿por qué tipo de relojes van? ¿Cuáles son el objetivo? Bueno, actúan en grupo, como vemos, con una gran violencia. Últimamente utilizan los vehículos de movilidad personal, los patinantes eléctricos, van dos o tres personas, hacen seguimientos, los siguen ya desde el propio hotel. De alguna manera han adquirido una destreza y un modus operandi bastante eficaz para ellos y en este sentido nosotros la policía, como digo, nos vemos un poco impotentes y frustrados por no poder dar una respuesta adecuada, en este caso, para el ciudadano. Eugenio, buenas tardes. Esa es la perspectiva que tenéis de cara al verano con la llegada. Eugenio, buenas tardes. No sé si sabéis hacia dónde se llevan esos relojes, se quedan en España, ¿sabéis qué hacen con ellos? Bueno, hay un mercado a nivel de aquí, del país, que es el que está comprando este tipo de objetos. Alguna parte de estos objetos también seguramente irán para Europa, pero básicamente se vende aquí, en territorio español.